Morales hizo el llamado a los asistentes a que no se dejen engañar por lo que él considera noticias falsas. Al momento de dar estas declaraciones, se confundió con la traducción del inglés al español. A lo que le llaman algunos fake news, en inglés no es muy bueno pues se oye bonito, mentiras falsas, fake news, mentiras falsas, noticias falsas. Ante la información que circula por los recientes hechos, destacó que la gente cuando se confronta no dice nada. Guatemala también sigue siendo un país democrático, institucional y hay muchos rumores, hay mucha gente que habla, hay mucha gente que dice, pero cuando se confronta y se le piden las pruebas, saben que dicen, nada. Pero la mentira la dejaron sembrada. También un diputado por San Marcos se pronunció contra las críticas al gobierno. Con lo que usted está ahorrando y no estar pagando televisión, en no estar pagando prensa, en no estar pagando a toda esa gente que habla de que no se está haciendo nada, con esto que se está ahorrando, yo creo que vamos a hacer esos nuevos kilómetros de aquí a Santa Al evento también asistió el diputado Javier Hernández, jefe de bloque de FCN Nación, quien no tuvo mayor participación que acompañar a los que ocupaban sillas en el estrado. Por una Guatemala en paz, Lot Álvarez.